durante meses, el golpe de banda de Gil Robles, el ministerio de la guerra, todos tipos de cuestiones. Entonces, Estado Mayor del Ejército, lo que está pasando en Álvaro, lo que está pasando en otros países del este de Europa, llevarlo adelante. Cuando convocan elecciones ahí se les cae el tinglado, digamos, y van a la opción B, que son las elecciones. Pero las elecciones también nunca esperaban perder y perdían. Entonces están rezando, porque la historia es decir. Pero hay otra cuestión que sí me ha parecido muy sugerente en tu intervención, que es el desarrollo de esa idea de la expulsión como elemento de la democracia en España. Es decir, la expulsión del otro. La democracia no es algo que se construye entre todos, sino que la democracia es el turno que me toca. Lo cual ya tiene raíces en la restauración. Hay que empezar por ahí, en lo que titula la sección. Pero, visto ya en el evento también medio provocador, incluso a Franco lo podríamos ver como uno de los máximos exponentes de esa democracia de la expulsión. Es decir, va jugando con los distintos grupos, pero a ti te toca, a ti no, desde una perspectiva personal. Pero desarrollaron también incluso una idea de democracia. No teórica solo, sino de la práctica. La llevaron arriba. Exacto. Pero quiero decir, en la práctica, no llevado a cabo las tradiciones, sí llevado a cabo, pero es una legitimidad que da más la victoria en las armas. Pero quiero decir con esto que esa cultura democrática, esa idea de democracia, entendida a lo largo de todo el año 90 en España, no solo, nos lleva incluso a intentar explicar en parte porque el franquismo dura tanto. Porque si no nos entiende. Si esa gente gris es la mayoritaria, no está en ningún lado, no se expresa, está en la gente desde el año 40 intentando buscar la reconciliación nacional, reposar los 56, etc. Y esa misma idea anima a todos del exilio, anima a los del interior, que se están produciendo contactos, pero no juega. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una cultura, no sé si llamarla el consenso, ya sabemos, no se lo hace más famoso, pero tiene que haber una cultura que permita, es decir, que asuma que eso es propio, esa cultura que tú, a mí me pareció mucho, esa democracia entendida y me pareció mucho. Pero a diferencia de los años 70, a diferencia de los años 70, hay toda una experiencia posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa, que no es democracia como sujeto social, a pesar de las democracias populares o encima con las ciudades de la guerra populares, que es lo que está pasando en Francia, en la Bretaña, en Italia, en los países nórdicos y tal, que es una democracia con procedimiento y con una tabla de derechos de ciudadanía que te puede usar o no, con una alternancia de gobiernos, con elecciones periódicas que a veces las ganas y a veces las pierdes. Esa experiencia ajena, porque aquí no se podía tener, es fundamental para que la gente no empiece a reivindicar que en los años 70 que la democracia soy yo. Sin ti odio o no. Sin duda. Pero tú hablas de los años 70. Yo te digo incluso más, yo te digo los 50 y los 60. Es decir, esas zonas veces el intercambio de crisis de un lado y de otro, de interior y del exterior, existe. Y es curioso, porque esa democracia, esa democracia que quiere llevar adelante ese franquismo, converge con esos del exterior de la idea de Europa, de una Europa no democrática de bienestar, etcétera, sino una Europa capital, una Europa de desarrollo económico, etcétera. Pero es la idea que converge. Curioso, es un elemento también exterior del propio sujeto político interno español, digamos a ser español. Y ahí convergen, esas crisis van por ahí, de un lado y otro. Es curioso, ¿no? Es una exclusión, que hace mucho género. A mí me lleva a una conclusión y es que la palabra democracia aplicada antes de la Segunda Guerra Mundial tiene que haber ese problema. Pasa con muchas cosas. Cuando yo hablé de democracia, entiendo, es, hay que explicarlo. Hay que ponerle una, como se dice, una letra pequeña. Constantemente, porque claro, cuando dices, fijaros, apuntaros, como ha cambiado Oscar Lucey, ¿no? Pero el libro, de la primera democracia española, la segunda referida, la primera democracia española. Oye, explícate quién es por democracia, porque a lo mejor ponerle, como yo, ponerle la palabra democracia a la segunda república, porque hay que explicarlo, hay que explicarlo, porque es por metálico. No sé, a lo mejor llamarle república parlamentaria. Estoy, creo que podríamos utilizar la palabra democratización, más que democracia, derecho de ciudadanía democrática, más que democracia, porque digo que la palabra democracia en aquella época ha sido decidido cosas que nosotros ya no tenemos que seguir. Bueno, yo creo que podemos definir, yo soy profesional, yo soy responsable. Gracias.